Hola a todos. Lo primero que me gustaría hacer es disculparme por no poder estar en persona, pero al mismo tiempo dar las gracias por permitirme participar en este importante congreso. Es sin duda una cita fundamental para el sector que no podía estar otro año más esperando después de que la última edición se celebrara hace 15 años. Un encuentro importante en el que impulsar y crear sinergia en un tema clave como las infraestructuras viarias. Las carreteras, de las que depende algo tan importante y necesario como la movilidad de las personas y de las mercancías. Porque además es un sector estrechamente ligado al mantenimiento y creación de miles de empleos y de empresas que como muchas otras han pasado momentos muy complicados a causa de la pandemia. Una cita además vital para una comunidad autónoma con la extensión que tiene Andalucía y cuya vertebración territorial se sostiene en su red de carretera. Nuestro objetivo es invertir para que Andalucía cuente con una red viaria que esté a la altura de la demanda de los andaluces y de todos los usuarios que vienen a vernos. En Andalucía había muchos proyectos olvidados en los cajones y otros que han sufrido grandes retrasos. Por eso nos hemos propuesto recuperar el tiempo perdido. El presupuesto para la conservación y seguridad vial de los más de 10.500 kilómetros que componen nuestras carreteras autonómicas se ha ido incrementando año tras año apostando por vías inteligentes seguras y sostenibles. A eso se suma nuestro compromiso con el medio ambiente que es inquebrantable y que se refleja en la revolución verde que estamos impulsando desde Andalucía con iniciativas como el sello verde que acredita la puesta en marcha de medidas respetuosas con el medio ambiente que contribuyen a la reducción de las emisiones y a la protección del paisaje o la utilización de materiales sostenibles para el asfalto. En definitiva trabajamos para que Andalucía cuente con unas carreteras de última generación en las que la innovación y la sostenibilidad sean los ejes principales que nos marquen el camino a seguir. Por eso felicito la iniciativa de retomar este congreso andaluz de carreteras que demuestra que vamos por el camino correcto y enfilando una autovía de gran capacidad por la que circule todo el talento, el potencial y la capacidad de una tierra como Andalucía. Os deseo el mayor de los éxitos en este congreso, enhorabuena y gracias a todos.